Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. La Conferencia Episcopal Colombiana dijo que el departamento de Arauca es la esperanza del país porque desde aquí tiene que iniciar la paz. El concejal Mario Inestrosa, del Partido Cambio Radical, continuará en el Consejo mientras que la Comisión Primera del Consejo de Estado resuelve la medida interpuesta por su abogado. A 44 se elevan las víctimas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca, en lo que va corrido del año. La Asamblea Departamental de Arauca estudia el borrador de la modificación del reglamento interno de la corporación. El tiempo del presidente se ampliaría a un año. El gobernador de Arauca se pronunció por el cese al fuego bilateral que ha iniciado la guerrilla del ELN con el gobierno nacional. Espera que esta agrupación ilegal cumpla. Desde que la guerrilla del ELN inició el cese al fuego bilateral con el gobierno nacional, no se han presentado alteración del orden público en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional en Arauca implementa en Filipinas las carpas azules. Y la Conferencia Episcopal Colombiana dijo que el departamento de Arauca es la esperanza del país, porque es aquí donde debe empezar la paz para toda Colombia. Para la Conferencia Episcopal Colombiana, el departamento de Arauca es la esperanza del país, porque esta región es la media Colombia. Es una región, en primer lugar, de mucha esperanza. Aquí está la esperanza del país, porque es media Colombia, que se extiende desde acá hasta Leticia, en donde el país tiene muchas posibilidades de un desarrollo integral, como lo quiere el Papa. Es decir, que reconozca, acepte y proteja el medio ambiente, que tiene una relación también muy grande con las comunidades. Cuando el ELN dinamita el oleucto Cañón Limón-Coveñas y el derrame de crudos cae a los ríos, se presenta una contaminación ambiental y las personas que se surten de agua de estos afluentes son los más perjudicados. Cuando se afecta el medio ambiente, los que más sufren son los más pobres. Por ejemplo, lo que hemos vivido en estos días, cuando se riega el petróleo en un río, las comunidades que se surten de esos ríos, porque a veces muchas de nuestras comunidades, casi todas, no tienen agua potable, sino el agua cristalina que viene de las quebradas, y cuando ellas se contaminan, pues el primer atentado es contra esas comunidades y, lógicamente, contra el medio ambiente. Para el alto jerarca, el departamento de Arauca espera el amanecer, porque en esta región del país nace el sol de una paz completa. Esta que es una tierra de promisión, espera también el amanecer, porque aquí nace el sol. También espera el nacer del sol ya de una paz completa para el país. Y yo creo que la Eucaristía que hoy vamos a celebrar, le vamos a pedir con toda nuestra fe a Monseñor Jesús Emilio, que él nos ayude, él que luchó por esta tierra, que su sangre derramada aquí en esta tierra no sea en vano, sino semilla de crecimiento, de progreso, de fraternidad, de paz para Arauca, y desde Arauca para todo el país. A la hora de la beatificación de Jesús Emilio Jaramillo, fue una gran alegría para la Iglesia Católica de esta región. Una inmensa alegría, porque en su sencillez, en la profundidad de sus reflexiones, en el testimonio comprometido con los campesinos, yo sentía para mí, pues, un modelo de obispo. Yo lo conocí siendo sacerdote en Bogotá, porque la conferencia episcopal se reunía en el seminario, cuando yo era rector en el seminario, y tuve muchos momentos de compartir con él, y también aquí, en la provincia, pero especialmente en esos encuentros de la conferencia de Bogotá, pues, yo lo sentí también como un modelo para el compromiso que yo tengo que vivir como obispo en esta misma región de la Orinoquia, en la que somos hermanos. El perdón no se puede imponer, sino que nace del corazón de cada ser humano. El perdón no se puede imponer, ni nace de una orden, ni de un decreto. Es algo que brota del corazón, y primero tenemos que pedir esa capacidad. El perdón es un árbol que no está en ningún vivero, y que no nace así en cualquier jardín humano. Es divino, y por eso lo tenemos que esperar, lo tenemos que pedir, y yo creo que ahí hay una tarea muy grande, también de nosotros los creyentes, de pedirle al Señor que haya ese momento de reconciliación. El Papa decía ayer en Bolonia algo muy bonito, no le tengamos miedo a la unidad, y eso es lo que Colombia también está llamada a vivir, no tenerle miedo a que volvamos a ser un solo pueblo, fraterno, justo y en paz. La Iglesia Católica espera el gesto de la guerrilla del ELN, que debe pedir perdón por el asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Y el concejal Mario Inestrosa del Partido Cambio Radical continuará en el cabildo local, mientras la Comisión Primera del Consejo de Estado resuelva la acción judicial interpuesta por la defensa del cabildante. La defensa del concejal Mario Inestrosa presentó un recurso ante el Consejo de Estado por el fallo de la pérdida en vestidura que hay contra el concejal. La parte demandada, el señor Mario Inestrosa, ejercitando el derecho de contradicción y defensa que le asiste, presentó una solicitud de nulidad por intermedio de su nuevo abogado. Para efecto de garantizar el debido proceso constitucional, el Consejo de Estado, a través de la sección primera del magistrado ponente, pues dará los traslados respectivos y tomará la decisión frente a esa solicitud que ellos han interpuesto. Para el abogado demandante Frey Forero Requiniva, aún no se conoce en cuánto tiempo se resolverá este recurso en la sala primera del Consejo de Estado. No, estas son decisiones autónomas, que no tienen términos, pero supongo yo que por la característica de la acción de pérdida en vestidura, en muy poco tiempo se defenderá de una vez por todas el litigio que allí está planteado. Mientras tanto, el concejal Mario Inestrosa, del Partido Cambio Radical, seguirá ejerciendo sus funciones como concejal de Arauca. Obviamente, él sigue siendo concejal como efectivamente lo está haciendo y pues está utilizando un mecanismo que la ley se lo permite. El demandante espera que el Consejo de Estado resuelva la solicitud del demandado antes que finalice el año 2017. Y a 44 se eleva el número de víctimas en accidentes de tránsito en todo el departamento de Arauca. Las dos más recientes se registraron en los municipios de Tame y Arauca. A 44 se elevan las víctimas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca, en lo que va corrido del año. Los dos últimos se presentaron en Tame y en la capital araucana. Con altos niveles de preocupación, expresamos que son 44 las víctimas fatales que completan la accidentalidad de lo que va corrido en el presente año en el departamento. Los últimos dos hechos fatales son uno en el municipio de Tame, en inmediaciones de Betoyes, en la vía que comunica con la ciudad capital, un vehículo automotor tipo automóvil por presunta invasión del carril contrario. Se topa de frente con un vehículo tipo doble troque y dada cuenta de esta situación, pierde la vida un ser humano más. En Arauca capital, un motociclista al parecer en estado de embriaguez se salió de la vía en el barrio Las Cabañas. A estos hechos se suma lo ocurrido en el barrio Cabañas del río de la ciudad de Arauca, donde un motociclista al parecer, bajo efectos del alcohol, al parecer por exceso de velocidad, pierde la vida horas después de haber sido trasladado al Hospital San Vicente de esta ciudad. Lamentablemente, el lugar de los hechos fue movilizado, el automotor en el que se habría presentado la situación, sin embargo, el informe ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que revisa este, como los demás hechos fatales en los que están involucradas personas por cuenta de fallas en el comportamiento humano. De otro lado, el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca realizó los comparendos pedagógicos en el municipio capital, donde 250 personas asistieron. Este martes 3 de octubre tuvimos el comparendo pedagógico, con base en el cual se perdonó, se exoneró del pago a 250 infractores que accedieron a la charla para garantizar que se multiplique, que se masifique, que se promueva el mensaje en seguridad vial que es y debe ser una responsabilidad de todos nosotros. En las vías del Departamento de Arauca, muchos conductores no utilizan sus elementos de seguridad. En la accidentalidad confluyen dos aspectos, la infraestructura versus el comportamiento humano. Generalmente, el comportamiento humano asemella. No hacemos uso del cinturón, del casco debidamente abrochado, no utilizamos los elementos reflectivos durante los años nocturnos y, dada cuenta de esta situación, y en virtud a que excedemos la velocidad o no respetamos las señales, se vienen presentando situaciones fatales. El número de accidentes es inferior al de años anteriores. El número de lesionados también es inferior al de años anteriores. Sin embargo, el número de víctimas fatales nos coloca en un deshonroso tercer lugar a nivel nacional en materia de accidentalidad. El 83% de nuestros vehículos no tienen revisión técnico-mecánica. El 71% de nuestro parque automotor no tiene seguro obligatorio para accidentes de tránsito. El 60% de los accidentes involucran personas, mayoritariamente hombres, que no tienen licencia de conducción y, dada cuenta de estas situaciones, que se presentan tantos y tantos hechos fatales. Muchas personas que conducen en esta región no respetan el Código Nacional de Tránsito. Generalmente reconocemos que sabemos conducir, sin embargo, no conocemos lo que se ha establecido en el Código Nacional de Tránsito, la ley 179 del año 2002. Nuestra invitación es a que la gente se entere, se informe y que haga exigible la capacitación en la educación y seguridad vial, que haga exigible el proceso de capacitación en conducción que debe ser responsabilidad de todas y cada uno de los centros de enseñanza automovilística. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca seguirá con las campañas en esta región del país para prevenir la accidentalidad. Los invitamos a una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal porque ya volvemos con mucha más información. que todos los adultos respeten las señales de tránsito que se ponga el cinturón y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprendan de los niños! Escúchanos, ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, Jueves y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Y la Asamblea Departamental De Arauca Estudia el borrador De la modificación Al reglamento interno De la corporación La presidencia Se elevaría A un periodo De un año Y la Secretaría General A dos La Asamblea Departamental De Arauca Estudia un borrador De la modificación Del reglamento interno De la corporación El tiempo De la presidencia Se ampliaría A un año En reunión Que se hizo En Medellín Donde hizo el congreso De presidentes De la asamblea Departamentales Se llegó A que En los diferentes Departamentos Existen reglamentos Internos Diferentes En cada En cada uno De los departamentos Entonces Se unificaron Algunos criterios Entre esos Está por ejemplo De que El presidente Hoy Nos repartió A cada uno En que consiste O como se pretende Presentar este nuevo Reglamento interno Para que se estudie Y posterior a esto Dar el debate Dentro de la plenaria Interna Para hacer la modificación El tiempo De la presidencia De la asamblea Departamental De Arauca Es de seis meses Con la nueva modificación Pasaría a ser De un año Aquí tiene contemplado En el caso de Arauca Por ejemplo Se venía trabajando Con presidencias De seis meses Y en el nuevo Reglamento interno Vienen presidencias Por un año Lo mismo Tiene que ver Con la secretaria General Donde También estaba Por seis meses Y nuevamente Se volvía a reelegir O se nombraba Otra secretaria Aortica En el nuevo Reglamento Aparece por dos años Quiere decir Que se está modificando Este reglamento Que tenía La asamblea De Arauca Que era un reglamento Ya con mucho tiempo Para el primer Vicepresidente De la asamblea Departamental De Arauca El periodo pasado Se trató de modificar El reglamento interno Pero no fue posible En el periodo pasado Se trató Carlos Usted es testigo Cuando se trató De modificar Este reglamento interno Pero no se pudo Quiero a Dios Que en este En este nuevo ejercicio Se llegue a un acuerdo De todos Para que sea modificado Este reglamento interno De la asamblea De Arauca De llegarse a aprobar La modificación Del reglamento interno El próximo presidente Irá por un año Claro que sí A partir del 1 de enero Entonces empezaría Nuevamente A regir todo esto Y esto quiere decir Que tendremos El próximo presidente Va a ser Por un año Y no por seis meses Como venía Aconteciendo actualmente La comisión Que fue creada Presentará el jueves Un estudio Del nuevo reglamento interno Pues hasta hoy Se presentó Este borrador Para el jueves Se le da Ya el primer estudio Se creó Una comisión Que está integrada Por el diputado William Cárdenas Por el diputado Fernández Tique Por el diputado Hernando Henao Y quienes habla Miguel Para que estudiemos Bien todo lo que tiene Que ver con este Reglamento interno Posterior a eso Se lo vamos a conocer A cada uno De los diputados Y irá a plenaria Para que sea aprobado En la UMA departamental Los diputados Del departamento De Arauca Esperan que la modificación Del reglamento interno Sea aprobada En plenaria Y el gobernador De Arauca Se ha pronunciado A propósito Del inicio Del cese al fuego Pactado entre La guerrilla Del ELN Y el gobierno nacional Desde el pasado Primero de octubre El mandatario Ha dicho Que espera Que este compromiso Se cumpla El gobernador Del departamento De Arauca Se pronunció Por el cese Al fuego bilateral Que ha iniciado La guerrilla Del ELN Con el gobierno nacional Desde el primero de octubre Del presente año Un mensaje de angustia Que tengo como gobernador Si es que Esto es una Si existe la esperanza O esto es Una preocupación Sobre la responsabilidad Histórica Que tiene De abrir Unas mesas De participación Y si no existe Una voluntad real La historia Nos va a señalar Lo equívoco Que fue Este espacio Para el mandatario Regional El departamento Arauca Le apostó A la paz Arauca Le jugó A la paz Arauca Creyó Y le apostó Y la FARC Se consolidó En un territorio Dentro de una propuesta De paz Pero en ese mismo ejercicio Hay deudas pendientes Todavía Deudas ambientales Deudas sociales Deudas políticas Y todo eso Generó Un ambiente propicio Para lo que Lamentablemente Le está quedando El gobernador De Arauca Le hizo un llamado A la guerrilla Del ELN Para que aproveche Este proceso De paz Yo hago un llamado Como araucano En primer lugar Pero segundo Como gobernador De un territorio Que es tal vez El territorio Que más ha afectado En Colombia Para que El ejército De liberación Aproveche este momento Porque donde Nos equivoquemos Difícilmente Vamos a encontrar Un ambiente propicio Para poder Generar Espacios Reales De reconciliación Y sobre todo Poder transformar Hay una deuda En lo social Pero hay una deuda También en lo ambiental Y en eso Tenemos responsabilidad Los araucanos Esperan que la guerrilla Del ELN Respete el compromiso Adquirido con el gobierno Nacional Del cese al fuego bilateral Y desde que se inició El cese al fuego bilateral Entre la guerrilla Del ELN Y el gobierno Nacional No se ha presentado Ningún hecho De alteración De orden público En el departamento Araucano Se reporta Total normalidad En los siete municipios Desde que la guerrilla Del ELN Inició el cese Al fuego bilateral Con el gobierno Nacional No se han presentado Alteración de orden Público En el departamento De Arauca Los siete municipios En total normalidad Policía General de Colombia En coordinada Con las demás instituciones Seguimos cumpliendo Nuestra misionalidad De convicción Seguridad ciudadana Siempre obviamente Buscando Que nuestros ciudadanos En el territorio colombiano Y en nuestro departamento Pues gocen De esos espacios En nuestro plan Estratégico Institucional Colombia Por una Colombia Segura y paz Mantener nuestro Mólogo de la lista Comunitaria por cuadrantes Las unidades básicas De carabineros En la zona rural Con seguridad ciudadana En el campo Y fortaleciendo Todos los programas De participación ciudadana Esto con el fin De que realmente Nuestra comunidad Nuestra ciudadanía Pues tenga Sus espacios Indispensables Con el apoyo De su institución Policial Y además Pues buscando Que se dé gobernabilidad Y que la corresponsabilidad Pues se vea reflejada En buenas acciones Los comandantes De las estaciones De policía No han reportado Ninguna alteración Del orden público En sus municipios Bueno, no Este fin de semana Tuvimos un parte Satisfactorio Nuestros comandantes De estaciones En cada municipio En coordinación Con sus autoridades Avanzaron En el tema De seguridad Y convivencia Afortunadamente La ciudadanía Tiene una muy buena acogida Y la solidaridad Ha sido fundamental En este aspecto La comunidad Del departamento De Arauca Están denunciando Ante las autoridades Si, la comunidad Es muy solidaria Realmente Está practicando Lo que es la cultura ciudadana Y ya no se queda callada Informa a las autoridades Para que se adelanten Las investigaciones Y nosotros Como instituciones Podamos realizar operaciones Que desarticulan Estructuras criminales La policía nacional Sigue realizando operativos Con el fin de contrarrestar Cualquier accionar De los grupos Al margen de la ley Los invitamos A una pausa Para comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Porque ya volvemos Con mucha más información Esquema de rutas De recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, Jueves y Sábado De 1 de la tarde A 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Estás en el viaje de la vida Este es un viaje En el que estás al volante Te llevan O ves pasar Vas al trabajo A tu casa A estudiar A descansar Eres conductor Peatón O pasajero Respeta las normas Y conduce Pensando en los demás No importa De donde vienes A donde vas Lo que importa Es que llegues Y llegues bien Me comprometo Instituto de Tránsito Y Transporte Del Departamento De Arauca Humanizando La Movilidad Y el Ejército Ha ubicado El Espacio Territorial De Capacitación Y Reincorporación La Estrategia Carpa Azul Una herramienta Ágil Oportuna Y Eficiente Que se centrará En la estabilidad Del territorio Y el desarrollo De las comunidades Fortaleciendo así Con participación De la Fiscalía Defensoría Policía Y el Mecanismo De Monitoreo Y Verificación De las Naciones Unidas La sana convivencia En la región Bajo tres pilares Confianza Garantía Y Seguridad La Carpa Azul Funciona como un puesto De mando Interinstitucional Donde de manera permanente Se articulan Las capacidades De las fuerzas militares Creando maniobras De reacción inmediata Comunicación En tiempo real Y canales De atención De alertas Con la llegada También de las autoridades Civiles Como la Defensoría La Fiscalía Estamos hablando También de Tal vez La Defensoría Y tal vez Las otras entidades Que están Involucrados Puntualmente Indicados Puntualmente Me parece que Eso va a ser Un espacio Muy importante En cumplimiento De las políticas De mando Y desarrollo Del Plan Victoria De Estabilización Y Consolidación La Brigada Móvil Número 5 Con el Batallón De Operaciones Terrestres Número 47 Implementa La Estrategia De la Carpa Azul Con el fin De garantizar La seguridad Y control institucional En los espacios Territoriales De capacitación Y reincorporación Facilitar La estabilidad Del territorio Y desarrollo De las comunidades Mediante La identificación De necesidades Y vulnerabilidades Mecanismos De reacción Canales de atención Y sistemas De riesgo En busca De articular Las capacidades De las fuerzas Militares Con otras instituciones Mediante La acción Unificada Del Estado Fe en la causa Pero es multimisión Nuestra misión Es Colombia Y más información Del departamento Aquí en Noticias La Lupa Araucana En un minuto En Saravena Organismos de socorro Encontraron Uno de los cuerpos De las dos personas Que se encontraban Desaparecidas Desde el día anterior Al caer al río Madrevieja En Puerto Nariño Saravena Aún continúan Con la búsqueda Del otro cuerpo En Arauquita Por lo menos Un mes tardará La reparación Del oleucto Caño Limón Coveñas Dinamitado La semana pasada Por la guerrilla Del ELN Los daños Del tubo Son en varios sectores Del departamento De Arauca Y Norte De Santander En Tame Se adelantó Reunión Con las autoridades Del municipio Para programar La segunda jornada De la tarde Sin carro Que se realizará El próximo 27 de octubre De 2 a 6 de la tarde En ese municipio En Arauca Se reunieron La EPS Comparta Representante De la IPS Sicoazo Enfermedit Y familiares De representantes De los usuarios Afectados Y se acordó Que según Los hallazgos Reportados Por el equipo De profesionales En mención La IPS Sicoazo Continuará Prestando Los servicios De enfermería Domiciliaria En la capital Araucana Y hasta aquí Este bloque Informativo De la lupa Araucana No olviden Que pueden Seguirnos De lunes A viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.